Tras la reunión sostenida con el Sindicato de Llamas Médicas, IRMES, Colegio Médico y el CEDES, aseguran que está garantizado la dotación de equipos y materiales de bioseguridad. El último pueblo, el último centro de salud, del lugar más lejano del departamento y del país, va a recibir equipamiento, ayuda, insumos, y en buena hora, porque es lo que más no podíamos resolver. Este compromiso nos deja a nosotros ya con una carga más tranquila en el corazón y decirles a todos los bolivianos que de aquí en más, nuestro trabajo va a ser alma, vida y corazón, 24 horas, para darles la mejor atención. Hoy día también se está pidiendo a todos los mayores de 60 años del sector salud que se replieguen para que sea nuestro segundo ente de contención. Por lo tanto, a partir de la fecha estaremos nosotros brindando todo lo que se refiere a la salud. Estaremos trabajando conjuntamente con los CEDES. El ministro de salud, Aníbal Cruz, indicó que todos los sectores del área de salud del país están comprometidos en la lucha contra el coronavirus.